Música Bueno, mi nombre es Nelia Muñoz yo resido desde el año 96 en la comuna de Río Bueno vengo desde la octava región pero ya me considero Río Buenina y me gusta escribir empecé con el tema de la poesía y ahora me he lanzado un poquito con el tema atreviéndome mejor dicho un poquito con temas relatos y vivo en la ciudad ahora como digo la ciudad misma de Río Bueno siempre me gustó, me llamó la atención el tema de la poesía pero si bien de repente escribía algunas cositas eran como para mí como para guardarlas algún sentimiento pero después nada guardaba de eso y luego cuando estuve como digo en Río Bueno en el año 2000 aproximadamente tomé un taller literario con un escritor valdiviano don Raúl Manzano fue inconcluso por razones de trabajo no pude terminar pero ahí fue que hice mi primer poema digamos que fue un poema escrito a mi madre y de ahí ya empezó a gustarme esto y atreverme un poquito más sí, yo generalmente era un poco en los inicios cuando estaba con el tema de más relacionado con poemas fueron un poquito como al amor y al desamor pero cuando ya empecé a atreverme ahora con relatos es todo para mí la naturaleza, la parte primordial todo es como yo estuve en mi adolescencia hasta los 15 años o sea, viví en el campo, en pleno campo y yo sigo vinculada, es como un cordón umbilical que quedó con esa conexión en el campo y que no se puede cortar ni se va a cortar nunca entonces todo es como mucha naturaleza en lo que yo escribo siempre decía yo, no me considero escritora para mí escritora es como demasiado amplio pero me dicen, no, el hecho de que tú ya estés escribiendo lo eres y me gusta mucho quisiera dedicarle más tiempo del que yo puedo así que lo que me llena es como ir sacando recuerdos y muchas veces terapia hablando en forma muy muy personal el tema, el tiempo el ser mamá, el ser dueña de casa y el trabajar fuera de casa o sea, son dos trabajos que se tienen entonces eso me impide escribir más de lo que yo quisiera porque si bien me gusta mucho lo que hago tampoco sería bueno de que yo dejara de lado a mi familia o dejar todo tirado por dedicarme a esto digo yo, tenemos que, lamentablemente tenemos que separar cosas por prioridad y como dije antes aunque sea muy importante para mí lo tengo que, en contra de mi voluntad dejarlo como en un tercer plano he querido rescatar algunas tradiciones que se han ido perdiendo a través del tiempo así que, y los recuerdos como siempre dicen yo mis recuerdos están ahí en la naturaleza yo siempre me veo corriendo trepando los árboles y todo eso entre los esteros y eso es lo que más me llena y me hace plasmarlo en un papel y lo otro importante que muchas veces los hijos yo tengo dos hijos a lo mejor ninguno ha leído mis libros y yo digo el día que yo no esté cuando ellos lean mi libro recién ahí yo creo que me van a conocer quién soy es una forma, un pequeño legado que quiero dejar y que ellos me conozcan quién es su mamá a lo mejor cosas que a veces han sentido soledad pero van a saber el porqué mi mayor satisfacción ahora poco fue el primer libro aunque si bien un libro humilde un libro cartonero fue una satisfacción fue un logro y eso debo admitir que también fue gracias a personas terceras personas que me apoyaron y tengo una parte importante que a lo mejor igual lo voy a nombrar es al escritor Iván Espinosa que él fue el que me apoyó y tú puedes hacerlo y tú tienes mucho por entregar y darlo a conocer y vamos a hacer si bien los recursos no están hagamos un cartonero como ustedes se fijan lo dice el nombre todo fue en base de cartón reciclar el cartón hacer las tapitas hicimos un pequeño diseño que se fue pegando todo y esto es lo que son las tapas una bonita costura mariposa creo que se llama y con un pequeño lomo entonces el diseño ningún libro es igual a otro ¿cierto? yo esto es como libre ¿ves? aquí tiene donde es fácil abrir o lleva sus cortecitos o sea todo y guarda lo mismo que en su interior lo que puede estar en un libro de un editorial de renombre así que yo le digo esto es una de como me pregunta es una mi primera satisfacción y ahora la que estoy viviendo en este minuto ¿cómo se llama? el libro este se llama Ojalá mi voz te alcance una noche serena esto es un poemario viene un segundo libro también artesanal este ya fue con con tapitas de opalina ¿cierto? con un lomito también y este ya fue tanto lleva poemas como también tiene relatos fue como atreviéndome a escribir los primeros relatos de repente creo que me levanto con algo especial o escucho una canción y ya empiezo mientras estoy diciendo las cosas y yo digo no empiezan a en mi mente luego yo empiezo como a escribir claro que de repente cuando ya quiero hacerlo llega el momento pero voy de a poquito que se atreva que siga insistiendo y que lo haga no que sea muy autorreferente pero que lo haga que empiece con un cartonero como empecé yo como la la visa cartonera que de ahí nace todo ¿cierto? es como una copia de ella y seguir insistiendo más cuando todavía son jóvenes con mayor razón a lo mejor yo perdí mucho tiempo con esto a lo mejor yo debía haberme atrevido mucho antes pero como dicen nadie es profeta en su tierra yo tuve que llegar a Carrió Bueno acá sí me conocieron a lo mejor en el lugar donde yo menos me imaginaba nunca pensé a lo mejor dedicarme a esto pero cuando empecé a ver que sí había personas que me motivaban entonces yo tendría que hacer lo mismo con otros atrévanse háganlo y acercarse a donde pueda sentir el apoyo ya sea en las bibliotecas algún departamento de cultura donde puedan dirigirse y consultar qué poder hacer como usted bien dijo yo hice y les dije estos dos libros cartoneros y ahora va un tercero que está como en pañales ya a punto de salir otro artesanal también cartonero pero vamos igual o sea el contenido va a ser igual que aquel que tiene unas tapas ilustradas a lo mejor preciosas y este otro es más sencillito pero el contenido es lo que importa que sea muy padre pero no no es que sea que sea o Gracias por ver el video.